Lo llevo a otro caso, familiares de José Luis, un hombre de 35 años de edad que fue detenido la semana pasada por policías estatales por un delito de presunta distribución de droga, exigen justicia ya que afirman que él es inocente. Mi compañera Rubí del Razo le tiene todos los detalles de este tema, sabe que es complicado. Mi querida Rubí, buena tarde. El Izute, amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Yo te saludo desde la zona norte de la capital de Puebla y es que en calles de Bosques de Amalucan fue detenido un hombre el pasado 4 de marzo. Sin embargo, su familia asegura que es inocente. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. No es válido lo que le está pasando a mi hijo. A mi hijo ya lo trasladaron a San Miguel, al hotel más caro del mundo, porque usted sabe que ahí todo es corrupción igualmente. Entonces lo único que pido es que se haga justicia. Tengo los videos, tengo todo. Simplemente ahorita es tener dinero también para poder sacar a mi hijo lo más pronto posible. Así es como Doña María exige justicia para su hijo José Luis, quien fue detenido el pasado 4 de marzo en la colonia Tepeyac en la ciudad de Puebla por policías estatales tras ser acusado por el delito de presunta distribución de droga. Los hechos ocurrieron después de las 10.30 de la noche, cuando decir de los familiares de José Luis, este salió de su domicilio, ubicado en la calle Libertad, con rumbo a la tienda más cercana, para comprar algo de cenar para sus hijas, sitio en el que los uniformados realizaban un operativo. Él salió a la tienda, la verdad había un operativo en la esquina de la casa de él, él salió, iba por unos cigarros y leche, ya estaban ahí los ministeriales, las patrullas. Se ve primero, ahora sí que en el primer video se ve donde mi hijo pasa, lo revisan, no lleva nada, lo sueltan, entonces en ese momento hay otra patrulla, unos 10 metros adelante, y ahí lo vuelven a revisar, lo detienen y se lo llevan. A decir de la mamá de José Luis, los oficiales le hicieron una primera revisión en la que no le encontraron nada, sin embargo, luego de algunos minutos, volvieron a interceptarlo y sin decir el motivo de detención, lo arrestaron y trasladaron a la comandancia de policía. Doña María pidió las imágenes de ese momento, captadas por las cámaras de seguridad de la zona, en las que se logra observar todo el hecho, creen que en la primera revisión, a José Luis únicamente le hallaron su teléfono celular, su cartera y sus llaves, pertenencias que ya fueron devueltas a la mamá de José Luis, y no las 70 dosis de droga que le adjudicaron al momento de su arresto. Le pusieron 50 dosis de cristal y 20 de marihuana, entonces, bueno, a mí se me hace injusto que le hayan puesto toda esa cantidad cuando no llevaba ni chamarra, ni una maleta, o sea, absolutamente nada. Igual se ve cuando lo revisan y pues, igual, él sigue caminando porque no le encuentran nada, ya después resulta que la segunda patrulla es donde le encuentran las cosas. Incluso, pues, sí nos llegaron, pues, rumores de las vecinas que ella ven cuando, pues, mi papá saca lo único que fue su celular, sus llaves y el dinero que llevaba para comprar. Y cuando una de las policías pasa y le pone, pues, un poco de droga. Informan que mi hijo llevaba droga, cosa que es mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo testigos de que revisaron a mi hijo, solamente él llevaba, pues, ahora sí que su cartera, las llaves y su celular. Y, pues, a mí no se me hace justo que hayan hecho esto. Él es un padre de familia, tiene tres hijas, trabaja honradamente, tengo los testimonios de su patrón, los horarios, porque él había trabajado en la noche. Entonces, yo sí quiero que le hagan justicia de esa parte. Incluso otro servidor público que en ese momento salió para preguntarme por qué me vio la angustia de que yo no sabía dónde estaba mi hijo, pues, agarró y me dijo que ellos mismos lo hacen. Por esta razón, los familiares de José Luis, quien se dedica a la herrería y señalan como a un hombre honesto, exigen esclarecer el hecho, pues, aseguran que se trató de una injusticia. En tanto se resuelve su caso, José Luis ya fue trasladado al penal de San Miguel. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti3. El ISUT, pues, como ya lo escuchamos, la madre e hija de este detenido esperan que se haga justicia. Únicamente están esperando la fecha de la próxima audiencia para presentar todas las pruebas que tienen. El ISUT, hasta aquí la información. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rubi. Buenas tardes. Mire, pues, se tendrá que demostrar cualquiera de las dos circunstancias. El video, que debo decir, no se aprecia del todo con claridad, pues, se ve a un joven caminando, o una persona caminando, pues, sin nada, ¿no? Pero la carga de dosis que le presentaron como pruebas son bastantes. ¿En dónde las llevaba? Ojo, no estoy prejuzgando que sea culpable o que sea inocente, sino que el caso se tiene que revisar. Por lo que nos contó la familia, hay muchas, muchas sospechas de que, pues, el hecho fue fabricado, ¿no? Por lo que les han dicho los vecinos, por lo que le encontraron en la primera revisión, pero resulta que en la segunda ya llevaba todo el producto que fue presentado como evidencia. En fin, ojo, Fiscalía. Ojalá no estemos ante un presunto culpable. Gracias.